Música Bueno, realmente llegamos aquí temprano a eso de las 5 de la mañana y la medida, bueno, pienso que es importante que haya una capacidad de venta para la población de los MLC o de los PES pero creo que es una medida que no resuelve el problema realmente porque no hay una dualidad entre el salario y los precios ya que hay mucha inflación en el país de los precios y aunque está un poco, un poquito más barato que en el mercado informal no soluciona realmente el problema porque ya te digo, los salarios no dan abasto con el precio que tiene ahora mismo por el Estado porque es un precio, por ejemplo, los euros de 125.60 y un salario mínimo es de un jubilado de 1.500 pesos y yo misma soy una profesional de un salario que no de vengo y no llega a 5.000 pesos, 4.000 pesos y no te comprarías 30 y pico de dólares no resuelve la situación realmente pero bueno, uno necesita comprar algunos artículos primero aquí y por eso acudí a comprarlo aquí, a la cadena todo ha marchado muy bien y según lo previsto porque se dio la información a la población con el tiempo le dimos toda la explicación de las monedas con que contamos en el día de hoy la cantidad de clientes que podíamos atender porque todo está en dependencia de lo que tengamos para poderle vender a la población la población está muy contenta realmente han existido muchas declaraciones de lo contenta que están han tenido la cola muy tranquila felices aunque sean 100 por persona ellos están satisfechos y contentos de poder adquirir esta moneda para poder satisfacer las necesidades porque es algo que la población estaba esperando esto es un primer momento que se irá paulatinamente incrementando a medida de las posibilidades que tenga el país ¿Tienen un estimado de la cantidad de personas que ha pasado? Bueno, hoy nosotros pudimos estamos entregando hasta 190 turnos que es lo que tenemos en el día de hoy y todavía no hemos terminado de entregar todos los turnitos hay una buena cantidad de personas pero todavía no se han terminado de dar todos los turnos todo el mundo, los directores de sucursales están capacitados tienen toda la preparación y están todos los órganos también competentes apoyándonos, está el partido, está el gobierno, está la PNR y todo está en función de esta tarea que tenemos ahora Nosotros vimos, como te acabo de explicar, 91 turnos que independencia, a ver, el servicio es hasta las 4 de la tarde suponiendo que dé la oportunidad de que nos queden personas afuera y que no le hayamos dado turnos, se volverán a repartir Lo que ralentiza la operación, como te expliqué es que las personas no traen el efectivo organizado a veces lo traen en denominaciones pequeñas y la carrera entonces tiene que dedicar tiempo antes de contabilizar el efectivo a organizarlo ¿Cuántas carreras tiene? Una sola cama En la red de servicios hay una sola cama Eso también ralentiza ¿Piensan a sumar alguna? A ver, por estructura Esta casa de cambio tenía aprobadas dos ventanillas lo que pasa es que en estos momentos nada más que tenemos una en servicio tenemos dificultades con el tema cajero ¿Personal o...? Con la fluctuación del personal de personas que han pedido la baja de la institución y en estos momentos estamos en una situación un poco compleja con el tema cajero Desde un inicio, aparte de repartir los turnos se le explicó a la población las cosas fundamentales que son 100 pesos por persona que nada más que pueden comprar una vez en el día que las monedas que tenemos para ofertar hoy son dólares y euros ¿Te das cuenta? Que tenemos por supuesto una sola caja las personas te preguntan por el importe por la tasa de cambio aunque abruptamente ayer se publicó en la mesa redonda y se le dio divulgación y además después en el noticiero y por los canales de la institución es decir, por la página y por las redes sociales nosotros publicamos justamente las cosas que son las más importantes para la población ¿Y tienen todo organizado para que en los próximos días continúen? Por supuesto que sí Siempre piensa que la disponibilidad depende de las personas que vienen a hacer el can ¿Te das cuenta? Que nosotros tenemos garantizado el efectivo para hacer las operaciones y así será sucesivamente No sé qué decirte La media yo la veo bien para el pueblo, para la gente pero deben de organizarlo un poco más es lo que pienso yo Hoy es el primer día hay que ver cómo se comporta esto en el resto de los días ¿Desde qué hora estás aquí? Yo estoy aquí desde las 5 de la mañana ¿Y qué turno has cogido? 33 Y hay personas que todavía no han cogido turno y espero que se mantenga que no haya escasez de los efectivos es decir, del dinero si hay posibilidad bueno, digo yo otra cajera vaya, son cositas que pero bueno la medida yo de un poco acá lo estoy subiendo los precios en la calle porque ya estaban mandados pero bueno pienso que también lo pueden bajar un poco los dos la compra y la venta porque todavía está demasiado caro pero bueno ¿Y cómo te ha ido hoy en el primer día? ¿Todavía estás sin turno? todavía estoy sin turno porque repartieron sin turno y van por el 30 y pico y son los 11 y pico de la mañana porque hay una sola cajera así que no saben más de hora más de 6 días ¡Suscríbete al canal!